Bueno, a ti te hacen un forfeit de esto Tú le dices, vamos a ver, ¿me están tangando o no me están tangando? Vamos a ver Dice, aterrá el valor líquido en la negociación de la remesa de efectos realizada por el Banco Z, teniendo en cuenta los datos siguientes Nominales 3.000 10.000 7.000 Días de descuento 30 60 90 Tanto de negociación 9,25 12 y 13,5 Comisión 7 por 1.000 4 por 1.000 Y 7 por 1.000 Entonces, hacemos las columnas de los números, que serían 3.000 por 30 90.000 10.000 por 60 600.000 Y 7.000 por 90 630.000 Esto en total son 20.000 euros Y esto en total son 1.320.000 Ahora calcula lo que va a ir para la comisión, el descuento Que serían los números Por el tanto Por el tanto Es decir 90.000 Por el 9,25% Que es 0,0925 8.000 8.000 325 Para la primera Luego 600.000 Por el 12% Son 72.000 Y luego 630.000 Por el 13,5 Son 85.050 Esto sería Los números Que habría que pagar 165.375 Por los días que descuento antes Y luego la comisión 7 por 1.000 De 3.000 7 por 1.000 De 3.000 21 euros 4 por 1.000 De 10.000 40 euros Y el 7 por 1.000 De 7.000 49 euros Entonces me sale Que son 110 Entonces Tú cogerías Para calcular Descuento Hemos dicho que Lo que tienes que pagar Entre 360 Porque esto Un acumulado De los días Que tienes que pagar Por el porcentaje Que tienes que pagar Entonces Para pasar los años Lo tengo dividiendo De 360 Y esto da 459.38 euros Más la comisión Que hemos visto Que es 110 euros Entonces El valor líquido Sería Los 20.000 euros Que tengo que cobrar Menos En la negociación El descuento Que es 359.38 Menos Los 110 euros Hasta ahí Bien Ahora ¿Qué porcentaje De forfeit Coincide Con Con este descuento Que nos han hecho? Pues lo que vamos A calcular ahora Aquí me dice Que para calcular El forfeit ideal Tenemos que tener en cuenta Que La suma de las comisiones Más la suma De los descuentos Es decir Todo lo que me quitan Tiene que ser igual Al forfeit Que es el porcentaje Que quiero meter Que coincida con los dos Partido 360 Por la suma De los números Ahora Es el porcentaje Que hace que coincidan Los dos Coincide todo lo que te quitan Con un número Para que no haya que calcular Descuento Y comisiones Por separado Entonces esto sería 110 Más 459.38 Igual a F Partido 360 Por 1.320.000 Sumo primero a la izquierda Sería 100 Más 459.38 Que es 559.38 Igual a F Partido 360 Por 1.320.000 Entonces F Sería 360 Pasa multiplicando Y el 1.320.000 Pasa dividiendo Y es un 15,528 No me da lo mismo Sí, es posible Es posible Pues da un 15,520 Ah, es verdad Que he puesto 100 Amigo 3.220 Ahora sí 15,528 Entonces si te cobran Un 16 Te están tangando Sí, te tanga Uno por Uno por